¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a tener una receta muy sabrosa, muy rica de un relleno. Este relleno vamos a hacer un relleno que es súper fácil y también que va a encantar sus clientes. Entonces vamos a hacer el relleno de naranja. Para empezar el relleno vamos a poner aquí en una olla una lata de leche condensada que son 400 gramos. Después de eso vamos a utilizar 6 yemas. Vamos a tamizar las 6 yemas. Yo tamizo las yemas para sacar la piel que tiene envuelta de ella y así no tener el olor a huevo. Después de tamizar vamos a mezclar bien las yemas y vamos a agregar acá una cucharada de maicena o amido de maíz. Esta imagen yo no la tengo porque yo agregué muy rápido, pero ustedes van a agregar en su receta una cucharada de maicena o amido de maíz. Después de eso vamos a agregar aquí la crema de leche que son 200 gramos. Vamos a agregar 150 gramos de la leche y también las cáscaras ralladas de 2 naranjas. Y vamos a llamar esta mezcla al fuego mediano hasta obtener una crema. Vamos a mezclar siempre para que no se pegue en el fondo de la olla. Y después cuando obtener la crema, ahí sí vamos a agregar 200 gramos de jugo concentrado de naranja. Este jugo de naranja yo compro en las botellas en supermercados. Aquellos que son concentrados para tener más sabor de naranja. Usted puede emplazar eso por una pasta saborizante de naranja también. Vamos a mezclar nuevamente ahí el fuego y vamos a cocinar hasta obtener una crema. El punto de la crema usted va a elegir. Si usted quiere más durita, vamos a cocinar un poquito más. Si no, usted puede cocinar y dejar más blandito para hacer una crema. Como yo, esta crema yo utilicé en la clase de la semana pasada acá del YouTube. Yo hice las macetitas, el bocadito yo rellené con esta crema. Entonces, para eso puede dejar más blandita, ¿sí? Bien, después que yo cociné hasta llegar al punto, acá la crema vamos a sacar ahí del fuego. Vamos a poner en un bol y ahí vamos a poner arriba una bolsita. Esta bolsita es para que no se tenga como una piel arriba de nuestra crema, ¿sí? Y ahí vamos a dejar enfriar para utilizar. Esta crema es muy, muy versátil. Usted puede utilizar para rellenar sus bocaditos, para agregar ahí en su pastel. Él se combina, puede ser una combinación de naranja con chocolate que se queda muy sabroso, muy rico. De naranja con limón, de naranja con vanilla. O sea, usted puede utilizar ahí para hacer distintos sabores en sus pasteles. Ahora, si usted quiere aprender muchas más técnicas y recetas de rellenos, masas, del montaje del pastel, la decoración con fondant, yo tengo un curso mío que son Pasteles Artísticos Sin Secretos y el enlace está aquí abajo, usted puede mirar en la descripción. Y además de eso, yo también tengo un grupo de WhatsApp y ahí tenemos siempre contenidos gratis para ustedes, que usted también, el enlace está también aquí en la descripción del video. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo para recibir siempre una notificación porque toda semana tenemos videos nuevos para ustedes.